Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo un pedazo de vídeo con un montonazo de jugadores que quiero probar Como veis en el título, los nuevos chetados, es una pregunta Son los que yo espero que sean el año que viene, los nuevos chetados Uno de los, unos de los muchos, en total van a ser un montonazo de jugadores La verdad que todavía no sé cuántos van a ser en total, van a ser un montonazo Y antes de nada deciros también que la descripción tenéis ya Porque muchos me pedís cómo se llaman las canciones que pongo en los vídeos, los títulos y tal Tenéis en la descripción un link de Vega para descargaros todas las canciones que uso Son unas 40 en total, todas las que uso en los vídeos, en los directos y demás Todas las canciones que uso sin copyright están ahí Y también muy importante, si llegamos a 500 likes en este vídeo, 500 haré mañana O dependiendo de si los pasamos, si hay bastantes más, que no creo Pero bueno, a ver si podemos pasarlo, yo creo en vosotros si creo que podemos De 500, entre hoy y más tarde, más por la tarde o mañana Haré un directo enseñando muchos más jugadores Explicándolos más que en el vídeo, o sea, explicándome los jugadores Porque creo yo que van a ser extremadamente buenos y demás Y haciendo también equipos con ellos, híbridos y demás Equipos originales como los que estáis acostumbrados a ver en este canal Y demás, así que ya sabéis, muchos likes y le damos a eso Así que venga, vamos a empezar ya Primer jugador, tenemos a Mastur Un jugador que no le han actualizado todavía la carta aquí en Foothead Va a salir con el Málaga, ya sabéis que es un jugador que este año va a jugar en el Málaga Saldrá en el UT en el Málaga y no en el Milan Y va a ser un jugador muy pero que muy decente Lo que más llama la atención de él son sus 5 estrellas de filigranas Un jugador decente de plata Y también que va a hacer link verde con un jugador que yo espero que esté muy pero que muy chetado El siguiente jugador tenemos aquí a Nordin Amrabat, delantero centro 88 de ritmo, 77 de tiro 73 de paso 84 de dribbling, 74 de físico Unas estadísticas impresionantes Para un jugador de 78 de media 4 de regate también Una pintaza impresionante Y que van a hacer un link fuerte Esto significa que en una 4-3-3, número 4 Ya sabéis, la 4-3-3 ofensiva Harán un link, un hiperlink Y el resto del equipo podéis hacer lo que queráis Poniendo a Amrabat y a Mastur Darán ya tope de químicas No necesitáis poner más para que tengan más química O sea que impresionante ese link Que va a haber unos auténticos dos chetados Que creo que van a ser en FIFA 16 Y tengo unas ganas impresionantes de probarles ahí dándolo todo Siguiente jugador Otro jugador de 5 estrellas de filigranas Uno de los nuevos es Sofian Bufal Un jugador que ya había enseñado antes Como ya sabéis Es un jugador que le he enseñado en bastantes plantillas Posibles plantillas que me quiero hacer Un jugador que al principio del juego puede que esté un poco carillo Por ser uno de los nuevos skillers De 5 estrellas de filigranas y demás Pero que luego espero que esté baratillo Cuando pase un poco de juego Y quiero probarlo impresionante Las estadísticas que tiene 87 de ritmo 5 de filigranas 70 de tiro 74 de pase Y ahí veis las estadísticas también in-game Que las tenéis justo debajo de la carta Una auténtica pasada Tenemos luego a Konoplianka Otro jugador que le han subido un montonazo Bueno directamente Que le han subido Que ha aparecido en el Ultimate Team Porque como ya sabéis No ha tenido más cartas Que esta de FIFA 16 Unas estadísticas impresionantes Por un extremo izquierdo Yo creo que La gente que Que no tenga para Neymar Y para Ronaldo Van a ir a por él directamente A por este Konoplianka Así que yo creo que al principio El juego va a estar muy Pero que muy caro O bastante caro Y que luego pues ya acabará Abaratándose Pero que al principio va a estar carillo Y este Konoplianka Aún así una pinta impresionante Cuatro skills Ritmo Ese tiro Impresionante Además mirad Sus stats in-game también Muy buen shot power Muy buenos long shots Es que lo tiene casi todo Este extremo Del Del Sevilla Y otro jugador que también Supongo que estará chetadísimo Que tengo muchas ganas de probar Luego tenemos a Aubameyang La chetada que le han metido este año Y además la han puesto De delantero centro ¿Para qué queremos más? Un Aubameyang con 95 De ritmo 81 tiro 75 De pases que es completísimo Mirad también Sus estadísticas In-game Un posicionamiento Impresionante Sumado a su ritmo A su buena finalización Las voleas Los penaltis Es que es impresionante Impresionante Aubameyang este año Como el han chetado Otro jugador que también Va a ser extremadamente caro Al principio Y quiero acabar probando Luego tenemos a otro jugador Que también me encanta Douglas Costa Otro jugador que quiero acabar probando Si o si Menuda pintaza el brasileño Además es un jugador Que si veis al Bayern La vida real Se ha adaptado extremadamente bien Yo creo que es uno De los mejores fichajes Que han hecho O sea de este verano Se ha adaptado A un nivel impresionante En el Bayern Haciendo partidazos ya Desde que ha llegado Y la verdad es que Yo creo que este año Va a tener un montonazo De ifs Y que lo vamos a gozar Con Douglas Costa Además extremo derecho Es zurdo 5 de filigranas No podemos pedir nada más Una auténtica bestia Este Douglas Costa Y que tengo unas ganas También impresionantes De probar También quiero que me pongáis Vosotros los comentarios Cuáles son los jugadores Que más queréis probar O si me he dejado Alguno Algún que otro jugador Y que jugadores queréis ver Si hago otro episodio de estos Y demás Así que ya sabéis Podéis participar en los comentarios Con lo que queráis Y vamos con el siguiente Tenemos a Martín Ovega Del Real Madrid Otro jugador que también Tengo ganas de probar Con buen ritmo Buen tiro La verdad que es un plata Para cuando me haga Una BV de plata Que siempre me la hago Todos los años Es un jugador Que voy a intentar probar Porque tiene muy buena pinta Luego tenemos a Embolo Otro jugador Que le han subido bastante 4 de filigranas 1.85 Pierna derecha Muy buena aceleración Muy buena velocidad Un jugador Que vamos Que también Como ya os dije Para los equipos baratos Este jugador Va a venir increíble Hay que meterla ahí Hay que compenetrarle Con algún que otro jugador Como ya os enseñé En esos equipos baratos Para empezar Pero es otro de los jugadores Que tengo muchas ganas De que empiece encima Para probarlo Otro jugador Paulo Vivala También la mejora Que le han metido El año pasado Este es impresionante Un jugadorazo 87 de ritmo 80 de tiro Y unas stats in game Impresionantes Luego tenemos Este lateral derecho Que me ha llamado Mucho la atención Jugador de la serie A Brasileño Pérez 92 de ritmo Y la chetada Que llevan Defensa Físico Dribbling La verdad Que es impresionante Luego tenemos A Krichoviak Que yo creo Que será El mejor Pivote defensivo De la BVA El año que viene Es impresionante Lo que le han subido A Krichoviak En mi opinión Si que lo merece Un jugador Que no pasa a nadie No pasa a ningún valor Lo corta todo Y luego distribuye Bastante bien el juego La verdad Que me parece Un poquito Poco pases Lo único Que le metería Sería un poco más De pases A este Krichoviak Pero lo demás Impresionante Luego tenemos Este Williams Del Bilba Un jugador Que tengo muchas ganas De probar Pero que todavía 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 No está confirmado Que vaya a salir Yo Por favor Meterlo en FIFA 16 Porque este tío Va a ser un chetado Si lo sacan Es que mirad Que estadísticas Mirad su 93 de ritmo 73 de tiro 70 de pase 81 de físico 4 de filigranas Es que esto es La caña Por favor Metan a Williams Porque esto tiene que ser Una chetada Luego Storbeyer La subida Que la metió También al lateral derecho De la Barclays Una pinta impresionante Este Bellerín 91 de ritmo 72 de defensa 74 de drible Para un lateral derecho De plata La verdad Que va a ser El chetado De la Barclays El año que viene En ese lateral derecho Muy buena opción Para las Barclays De plata La verdad Luego tenemos A Carrillo Un jugador Que es bueno En otros años Pero este año Creo que le han subido Bastante el ritmo Y también Le han puesto Lo más importante 5 estrellas De filigranas Un jugador Que tiene una pinta Impresionante Y con esas 5 de filigranas Va a ser mucho Pero que mucho más Divertido De usar Luego tenemos A Juan Jesús Le han hecho Un app También bastante Pero que bastante Interesante Con 80 de ritmo 80 de defensa 84 de físico Una auténtica Pasada Las stats Que tiene este año La verdad Que me encantan Y espero Espero que vosotros Tengáis muchas ganas De probarlo Porque tiene Una pintaza Impresionante Al principio Este jugador Va a ser bastante Caro Por estas estadísticas Porque es brillante 79 de media Pero luego ya Acabará Abaratándose Un poquito más Y lo podremos Probar todos Así que Tengo muchas ganas De probar este Juan Jesús Luego Morata La verdad El app que le han metido A Morata Ha sido impresionante Si que se ha hecho Un muy buen año En el Milán O sea perdón En la Juventus Un muy buen año Además eliminando al Madrid En la Champions La verdad que ha sido El año de Moratita 84 de ritmo 81 de tiro Además un jugador Que a mi me encanta 82 de dribbling La verdad que le han metido Un app impresionante Sumándose a su gran altura Un 87 Puede ser uno de los Delanteros chetados Para el año que viene Muy buena pinta Este Moratita Luego tenemos a Dieckmeyer Un jugadorazo También Un 88 de jugador Para un lateral derecho Rapidísimo Buena defensa Buen físico La verdad que tiene Una pinta brutal Y que tengo muchas ganas También de probar En esta Bundesliga Cuando me la haga Luego Zouma Un jugador que también Llama muchísimo la atención Buena Buen físico Buena defensa Buen ritmo Para un jugador de Sumelle Que además mide 1.90 Otra chetada Para sumar Este año En FIFA 16 En la Barclays Va a haber una de centralazos Impresionante Va a haber donde elegir Que vamos Hay muchísimos por donde elegir Una pasada la Barclays Este año En los centrales Luego tenemos a Bolas Y que le han dejado Las 5 de skills Menos mal Muy buenas estadísticas Al principio se hablaba De que le podían bajar A 4 Pero por fin Han confirmado Que va a tener 5 El Volasi Flick Con él La verdad que Una pintaza impresionante Este Volasi Que si que será un poco carillo Al principio Pero luego no será demasiado caro Porque hay unas opciones Que son impresionantes Con Hazard Alexis Y otros cuantos Y que Bolas Al principio será carillo Pero el que luego Acabará costando Más o menos poco Porque sus estadísticas En plan de tiro Pase Y demás No son tan burrada Como las de los otros jugadores Y si que me encantará Probarlo Este Volasi Luego tenemos a Promes Un jugador con 4 de filigrano Otro que le han subido Bastante Y mirar que estadísticas De ritmo Y de tiro Y de dribbling O sea impresionante Este Promes La verdad Una auténtica bestia Tiene pintaza Y que también tengo Muchas ganas de probar Luego Maika Richards Otro central Más para la Barclays Por fin es central Si jugáis como yo En mi sueño En FIFA 12 Era que le sacaran Una carta de central Tenía en FIFA 12 Una carta Que esperad Que igual la encuentro aquí Tenía en FIFA 12 Este IF de 83 Este tío Yo lo usaba de central A este de lateral derecho Yo lo usaba de central Y era Dios Mirad que estadísticas No vuelve con las mismas Ojalá hubiera tenido Estas estadísticas Este año Para ser central Pero unas estadísticas Muy buenas Richards Este año La verdad es que Por fin Algo hecho en realidad Poder usar a Richards De central Y cuando me haga Mi Barclays Que al principio Estará carillo Pero luego Lo sí que se podrá hacer Cuando me haga Mi Barclays Y estará Richards Sí o sí Jugadorazo De mis favoritos Luego tenemos a Toliso Que le han subido Impresionante Mirad las estadísticas Que tiene ahora Muy buenas estadísticas Bastante Bastante equilibradas Y demás Y mirad en el FIFA 15 Su carta Aquí lo tenemos Este era su TOTS Que era media 64 Su carta normal También era 64 Pero mirad Que subida Le han hecho De 76 68 64 46 63 Y 73 A unas estadísticas Brutales De 72 74 77 78 72 Y 74 Muy pero que muy buena App A este Toliso Tiene pintaza Luego tenemos a Fekir Otro jugador Que también tengo Muchas ganas de probar Que el año pasado Tuvo un montonazo De cartas Como aquí veis Se pasó de plata De 70 y media Del año pasado Ahora le pasan A 79 De oro Un app Impresionante Que tengo muchas ganas De probar También Otro que también Tengo muchas ganas De probar Este Beubue Que lo han puesto Delantero De Leon 4 De filigranas Vaya pintaza O sea Un jugador estilo Amrabat Y tengo unas ganas De probarlo También impresionantes Otro que pinta Chetado Luego Harry Kane Este año Ya sabéis que los centros Como sigan Como en la demo Van a estar muy chetados Y Harry Kane Puede ser uno de los dueños Del remata de cabeza Además una finalización Buenísima Muy buen posicionamiento Un delantero Top De estos delanteros Delanteros De toda la vida Este Harry Kane Muy buena pinta Para el año que viene También este Harry Kane Tengo ganas de probarle Una banda derecha Bueno para la Barclays Como lo es Sakiri Con sus cuatro de filigranas Pierna zurda La banda cambiada Impresionante Este Sakiri Que pintaza que tiene Alexandro Otro jugador Que también llama Muchísimo la atención Este Alexandro Por fin un lateral izquierdo Bueno en la Serie A Y eso que este año El año pasado No había casi Laterales izquierdos Buenos de oro En la Serie A Y este año Ya hay un montonazo Me alegro de que la Serie A Sea más competitiva Este año Y lo podamos disfrutar más Luego Kirchner Un extremo izquierdo 5 de filigranas Para la Serie A También Muy 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 buena pinta Este Kirchner No en el tiro Ni en el pase Ni en el físico Ni en la defensa Pero sí que ritmo Y dribbling Que la verdad Que no tiene estadísticas Como para ser oro Pero luego La han metido de oro 75 de media Y tiene una pinta Espectacular Luego tenemos a Okore Otro central Más para la Barclays Es que este año Va a ser una auténtica Barbaridad la Barclays En los centrales Okore Otro de ellos Un 83 Este más bajito Pero lo solventa Perfecto Con su 81 de ritmo 83 de físico 76 de defensa Vaya auténtica Maravilla Que pintaza tiene este Okore Luego con Olevas Lateral izquierdo También para la Barclays Madre mía Que estadísticas También Olevas 81 de físico 84 de ritmo 77 de defensa Vaya pintaza Además es que tiene hasta 70 de tiro Para pegarle desde lejos 88 de shot power Y 82 de long shots Es que con este tío La podemos pegar Esos zurdazos Desde fuera Y madre mía Que pintaza este Julevas Nos quedan ya pocos Tenemos a un Zony Martial Que este jugador Es el que paga una burrada El United Va a ser Va a jugar con el United Y bueno Le ponen 3 de skills Le echo en falta una más Pero bueno Muy buen ritmo Muy buen tiro Y para esas Barclays Chetadas No creo que sea muy caro Cuando avance el juego Al principio sí Porque es Martial Es un brillante Con buen ritmo De la Barclays Pero luego cuando vaya avanzando El juego será baratillo Y puede ser un jugador Interesante Para nuestra Barclays Luego al Gazi Que como ya lo visteis En el anterior vídeo Es un jugador Que yo más ganas tengo De hacerme mi primer equipo Y posiblemente sea con este hombre Con el Gazi Unas pintas Impresionantes Un 89 4 de filigranas 80 de ritmo 74 de tiro Es que mirar que estadística Es para uno raro Brutal El Gazi Douglas El lateral derecho Del Barça También cuando me haga Mi BVA de plata O O las BBVA Igual acaba siendo hasta bueno Porque la verdad Que le han puesto Muy buenas estadísticas Muy buen ritmo Buena defensa La verdad que bastante Todo equilibrado No hay ninguna estadística Que baje de 63 Para un plata Está muy pero que muy bien Además Muy buen ritmo Buen dribbling La verdad que Buena pinta este Douglas Gradel Un extremo izquierdo Para nuestra Barclays Que también pinta bien La verdad que tiene Muy buena pinta Este app que le han hecho A Gradel Con 88 de ritmo 74 de tiro Buen pase Buen dribbling Lo tiene casi todo También 4 de filigranas Pierna cambiada Su banda La verdad que tiene Una pintaza impresionante Y también muchas ganas De probarle Luego tenemos Este lateral derecho De la liga árabe Madre de mía Y lo mejor Lo mejor de este jugador Que hace un link Perfecto En esa 4 3 3 4 Con un jugador De 5 estrellas De filigranas Además este tiene 5 de pierna Malo Este lateral 3 de filigranas Pero ojito Con el Al Y la al Que también tiene Aldosari Banda derecha Con 5 de filigranas Señores Un hiperlink Que también podemos Incluir En ese equipo O posible Con Anrabat Y Y puede acabar Siendo un auténtico Equipazo Aldosari Amrabat Y demás Es que puede acabar Siendo un equipazo Se pueden hacer Buenos equipos De skill Con la 4334 Estos nuevos skills La verdad que tiene Pintaza También Tiene muy buena Pinta Luego Bangioni Lateral izquierdo Argentino De River Muy buenas Estadísticas Después de tener Un tots El año pasado De plata Le suben A oro Y una pintaza Impresionante Este Bangioni También tengo ganas De probarle En un equipillo De argentinos Que supongo Que me haré Gaya Para nuestra BVA Que también tiene Muy buena pinta Parecido también Muy buen pase Buen dribbling Un ritmo espectacular La verdad que Tiene muy buena pinta Este Gaya Luego con Domenico Berardi Extremo derecho Que también tiene Muy buena pinta Lo único que le añadiría Sería Uno más de skills Pero tiene Muy buena finalización Buenos penaltis Muy buen control De balón Buen dribbling Buen agilidad Y además para Estadísticas Para nuestra banda derecha En la serie A Va a estar bastante bien Luego tenemos a Brooks Otro jugador Que le han subido De plata A oro En la Bundesliga Una auténtica Pintaza Este Brooks Mirad La velocidad que tiene Que es bastante buena No tiene muy buena aceleración 69 Pero luego 78 de sprint speed Muy buena Muy buenas intersecciones Muy buen remate de cabeza Muy buena marca Muy buena entrada La verdad que Un central Muy pero que muy Interesante Además 1.93 Extremadamente alto Para la Bundesliga Va a ser de lo mejorcito Cuando Cuando esté un poco avanzadito El juego Y sea barato Este jugador Luego A Femi Martins Que si ya es poco El ritmo El tiro El tiro Y demás Que tiene Le han añadido Una de skills Ahora tiene 4 estrellas De filigranas Martins Y 5 de pierna Mala Vaya pintaza Martins Este año Yo me quiero hacer Ya la MLS Para meter a Martins Que tiene que estar Chetadísimo Nos quedan ya 5 jugadores 6 perdón 6 jugadores Los 6 últimos Así que vamos ya con ellos Tenemos a Wilfred Zaha Extremo derecho También de la Barclays 4 de filigranas Y le han subido bastante Este jugador Que perteneció en su día Al United No sé si le sigue perteneciendo Pero vaya pintaza Este Zaha Con solo 22 años 87 de ritmo Muy buen ritmo Muy buen dribbling La verdad que tiene Una pinta espectacular Y yo creo que Cuando avance también Un poquito el juego Porque los de la Barclays Ya sabéis que al principio Estarán carillos Pero cuando avance un poco Este Zaha Y sea baratío Yo me lo compraré Seguro La verdad que tiene Una pinta impresionante Luego tenemos a Thieb Una opción también Para nuestra BB Que al principio También como digo Será algo carillo Pero luego Abaratará un poco Con 91 de ritmo 76 de tiro Muy buen físico Buen dribbling 87 de potencia De tiro Este Thieb 2 de skill Eso es un poco Lo que me echa Un poco atrás Ya los delanteros Los quiero incluso Con 3 incluso Con 4 Y este tiene 2 Pero bueno Con su velocidad Su fuerza Y su buen tiro Además de potencia Creo que lo puede solventar bien Luego a Bubacar Otra auténtica bestia El app que le han hecho Ahora en el oporto Como no está Jackson Pues ahora está Bubacar La verdad que ningún problema Un 84 85 de ritmo 80 de tiro Una fuerza muy buena 84 tiene de fuerza 87 de soft power Buena finalización Muy buen posicionamiento La verdad que tiene pinta De ser un muy buen delantero Oliver Torres Del Atlético Con este app Que le han hecho La verdad que tengo Unas ganas impresionantes De probarlo en mi BVA Creo que al principio Aunque sea un jugador No raro Creo que al principio Estará algo carillo Porque es mucho hype Por Oliver Torres Además que lo está haciendo bien En el inicio de temporada Tiene muy buena pinta Y quiero probarlo Cuando paso un poco Y ya está de baratillo Emre Khan Lo mismo que Oliver Torres Otro jugador de moda Además muy bien En el Liverpool Un jugador que Luego paso a ser central En el FIFA 15 Tiene la carta de plata De medio centro Y vuelve ahora De medio centro Que es la buena formación Pero le han bajado A 3 de skills Antes tenía 4 Eso es algo que me he echado Para atrás Pero bueno Tiene muy buena pinta Para cuando empiece A hacerme mi Barclays Meterlo ahí Eso sí Cuando esté un poco avanzado El juego Ya os digo Que las Barclays Al principio No os las recomiendo Porque están carillas Yo cuando esté un poco Ya avanzado El juego Me haré una Barclays Y Emre Khan Estará seguro Y luego el último jugador Buffarini También lo incluiré Cuando me haga tan avanzado El juego El equipo de argentinos Este será mi lateral derecho Madre mía Buffarini El app Que le han metido Bueno el app No tenía carta La verdad Pero tiene una carta Impresionante Ahora en FIFA 16 Con 88 De ritmo 83 de físico Vaya defensa Vaya dribbling Es que vaya burrada De jugador Y este era el último Chicos Espero que Chicos Espero que os haya gustado Suscribiros Si es así Chicos Ya sabéis que si llegamos A muchos likes Habrá directo Enseñando pues equipos Podría hacer el híbrido Que este Que os he dicho antes Pues De la liga árabe Con la BBVA Así pues Equipillos ya de skills Equipos que me digáis vosotros Y tal Como el otro directo Que sé que os gustó bastante Así que ya sabéis chicos Dejad vuestro like Suscribiros Para no perderos ningún Vídeo más Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!